Lectura del Santo Evangelio según San Juan Esa cruz y en esa cruz ahí está mi salvación, mi alegría, mi paz, la felicidad de mi matrimonio. Así me decía una señora, yo iba de paso por la ciudad de Zaragoza y pues no pude hacer lo que tenía que hacer, así de que se me ocurrió aprovechar el tiempo visitando a una de las mamás de los niños que yo tenía en el colegio. Por tanto me presenté ahí y cuando toqué la puerta pues yo oí que había gente ahí dentro, pero no me abrieron la puerta. Empecé a oír carreras, voces, oye marido, oye cariño, haz esto. La señora corría, se oía, por lo menos parecía que era ella porque ya ves los ruidos de los zapatos de las mujeres son diversos de los ruidos de los zapatos de los hombres. Y después de un rato me abrieron. Cuando abrieron se dieron la sorpresa, no era quien ellos esperaban. Y me dijo así, padre, perdone que no le abrimos. Entonces hoy teníamos una cita con el obispo y el obispo quedó de venir más tarde y pensábamos que era el obispo, así de que nos dimos prisa a arreglar lo que nos faltaba por arreglar. Y yo pues me metí a la habitación mientras mi esposo arreglaba lo que quedaba aquí en el comedor porque quería que el obispo bendijera mi propia habitación. Y así de que mientras estaba limpiando y quitándole el polvo a los rincones últimos de mi habitación, pues en eso que voy hacia la cama y le doy al crucifijo que tenía encima una limpiada y en eso que lo limpio, se me cae el crucifijo, padre. Se despegó, padre, el crucificado de la misma cruz. Y entonces, ¿sabe qué, padre? Me dio una gran alegría. En aquel instante, pasajero a los ojos quizá de los demás, pero para mí no era un detalle más, descubrí que en esa cruz, si bien se bajaba el crucificado, debería estar yo y aprender así a ver en mi vida la cruz con otros ojos, con otra mirada. ¡Qué felicidad, padre! Así de que le agradezco también que usted haya venido porque nos dio prisa todo esto y probablemente no hubiera pasado que el crucificado se baja de la cruz si usted no hubiera venido. Mirar la cruz y mirar al crucificado sin esa cruz es una grande alegría, es una grande esperanza. Pero también mirar la cruz y al crucificado ahí es todavía más esperanza para ti, para ti que quieres también aprender que la cruz es el sentido de tu vida. Nadie ha subido al cielo, dice Jesús a Nicodemo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y viene Jesús a decirlo en la lección primera de este Evangelio. Para ti que nos estás escuchando a través de la radio, para ti que estás aquí presente, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así como la serpiente en el desierto, Moisés la elevó. Y ya sabes la historia, si no te la cuento, Moisés precisamente hizo una serpiente de bronce porque durante esa lucha, en esos 40 años de camino en el desierto, los israelitas sufrieron muchísimo. Sufrieron sed, sufrieron hambre, sufrieron picaduras de serpientes como es el caso que está citando aquí Jesús. Y todos aquellos que eran picados por serpientes venenosas morían, a no ser que miraran a esa serpiente que Moisés había elevado para que todos al mirarla fueran curados. La vida es una lucha, si tú no lo sabías. El pueblo de Israel 40 años se esforzó luchando para llegar a la tierra prometida. También nosotros en nuestra lucha, en nuestro camino, en nuestra vida, así vamos luchando para llegar a la tierra prometida. Estamos con esa esperanza, con esa fe y con esa esperanza vivimos la lucha de cada día, vivimos la cruz de cada día. Tú así la vives con esa esperanza, mirando al crucificado y no mirando al crucificado solo ahí. Si tú también te sientes tú que al lado estás o que ya ocupas el lugar del crucificado porque ya aprendiste a darle a tu propia vida, a tu propia cruz un sentido. ¿Qué hermoso? Yo conozco personas que sufren, que viven el dolor cada día. Me pasan en este momento por mi mente personas que he visitado los hospitales, personas que viven en sus propias casas, personas que están en el hecho de dolor en su casa o en el lugar de recuperación y que viven con esa alegría. Parece y todavía me pasa por la mente como si fuera ayer, aquella sonrisa de aquel que tenía mitad de la cara carcomida por el cáncer. Ya hasta podredumbre, olía muy mal, gusanos le salían del lado derecho y sin embargo la otra mitad de la cara con una grande sonrisa y diciéndome Padre, dígales a mis hijos que yo estoy muy bien. ¿Cómo puede decir una persona que le está carcomiendo el cáncer? Dígales, dígales, dígales a mis hijos que yo estoy muy bien. Dígales a mis hijos que yo estoy muy bien. Solo puede salir de un corazón que ha comprendido que el dolor es esencial y que el dolor tiene un sentido en la vida. Eso es lo que viene a decirnos Jesús a ti y a mí. El dolor tiene un sentido en la vida de los hombres. Pero Jesús no solo viene a decirnos eso, sino además viene a decirnos que el que cree en el Hijo del Hombre, así como es en la cruz crucificado, el que cree tiene vida eterna. ¿Tú eres de esos que cree o dudas cuando ya viene el momento de la cruz? Mientras todo es fiesta, mientras todo es tabor, mientras todo es resurrección, mientras todo es pachanga, ¿tú crees? Por ejemplo ahora, mientras todas las cosas no te salen del todo bien porque ya te quitaron tu casa, ya no sé cuántas más cosas te quitaron el carro, ya perdiste todo. Pero no has perdido a tus hijos, no has perdido a tu esposa, ¿has perdido el sentido del dolor en tu vida? ¿O todavía eres de los que realmente siguen creyendo en Jesús? ¿O de los que ahora, precisamente porque te ha sucedido todo esto, crees en Jesús? Entonces si eres así, eres de los que aquí en segundo lugar nos dice Jesucristo, el que cree tiene vida eterna. La vida eterna hacia donde todos nos dirigimos, luchando en esta vida. 40 años luchó el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Nosotros, pues a lo mejor vamos a durar más. Pero qué hermoso que descubramos que tener fe nos llena no sólo de una seguridad, no sólo de una grande paz, no sólo de una gran esperanza, no sólo de un grande gozo, nos llena de la presencia de Dios por adelantado. Además, Jesús, te lo digo, en tercer lugar, porque no me puedo callar lo que dice Jesús. Jesús, claro, y no quiero que tampoco tú, en tu corazón, dejándote llevar del ruido y de no sé cuántas cosas, también te quedes, te quedes sin descubrir que precisamente Jesús no vino para condenar a nadie. Apréndete esta frase porque muchos dicen que sólo se van a salvar 144 mil o unos cuantos. No, Dios no vino a este mundo ni mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¡Qué amor y qué ternura la de Dios! ¡Es una esperanza! Papá Dios ahí en la cruz es una esperanza. Papá Dios es un signo de fe. Papá Dios es la seguridad ahí en la cruz, y tú también con él, de que no serás condenado. Por eso te sugiero, por eso te ayudo, a que tú y yo nos agarremos de esta cruz, y que no nos arrepintamos, hoy que es fiesta de la exaltación de la cruz, por algo es, para darle a nuestra cruz un sentido, para poner la cruz, la nuestra, en el justo lugar, en el lugar de Cristo, y con Cristo también. Así es de que yo soy feliz porque hoy he descubierto que la cruz es lo más maravilloso, el regalo más hermoso que Dios dio a la humanidad. Aprende, aprovechalo, aprovechémoslo todos juntos. Amén. Amén.